Mañana en la mañanita Llevarle a la joven que me tiene trasnochado Ella nació en mi llanura En el cajón araucano, un poquito más acá Del viejo capanaparo, para allá me voy mañana Si Dios quiere, primo hermano Segurito que esta noche la voy a pasar pensando En su fresca piel morena y en su par de ojitos claros Son como dos luceritos en los meses de verano Esta noche reconstruyo los momentos que a su lado He vivido tan tranquilo, contento y enamorado A orillas del río Arauca, bajo la sombra de un guamo ¡Suscríbete al canal! Mañana en la mañanita Apenas haya aclarado Ya debo ir percibiendo El fresco lora ganado Revuelto con albahaca Y el mastranto machucado Ya me veo por sus caminos Sobre un caballo montado Silbando esos pasajitos De Moreno y de Reinaldo De Montoya, de Perdomo Y del Carrao legendario Ya me veo en el Caney De un chinchorro acostado Contando a mis familiares Los trabajos que he pasado Por la bella y noble causa Del folclor bolivariano Si no me marcho mañana ¿Cómo será ese guayabo? Mi corazón no es de hierro Ni de piedra, ni de palo Mañana en la mañanita Le pongo la vista al llano No, 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 no